Este contenedor que tengo a mi lado significa el comienzo de las obras para el Centro de Crisis 24 Horas, un centro integral que se dedicará a atender a víctimas de violencia sexual los 365 días del año. Donde ahora tan solo hay un solar, tras la finalización de las obras se encontrará este centro, que atenderá a víctimas de violencia sexual de todo tipo y para ello contará con unos 15 trabajadores. Da igual que sean víctimas de violencia de género, la víctima vicaria, los niños, la trata, cualquier víctima que sufra una agresión sexual tiene abierto el centro 365 días del año, las 24 horas al día. En el Centro de Crisis se dará asesoramiento a las víctimas y si fuera necesario, acogida. Me parece que son siete habitaciones los que lleva el centro, por si acaso en un momento dado, la víctima que venga y no tenga donde quedarse, nosotros pues la ingresamos en este centro. De esta forma, Ceuta contará con un servicio ya existente en la mayoría de autonomías del país y da respuesta así al objetivo del Gobierno Central. En comunidades grandes suele haber muchos más centros de crisis en Ceuta y uno, porque el objetivo era que toda provincia que tuviera menos de 200.000 habitantes, en el tope estaban 200.000 habitantes, era obligatorio montar el centro de crisis. La previsión es que la obra esté terminada a finales de año o principios de 2025. Gracias. Gracias por ver el video.